Podrán a Fokiner, a Paunovic, y el pase de este lo remata Kiko. Minuto 32 era el 1-0. Se adelantaba el Atlético de Madrid en el marcador. Un cabezazo súper elegante porque ya está cayendo Kiko de su salto cuando remata superando a Bodoinho. El centro es perfecto también. Me quedó varios centros muy buenos. Paunovic es de la banda derecha. Repetimos que de los robos de balón viene este gol Y de este gol